Música Son varios muchachos que están aquí y quiero llevarlo a ser un Moruchito Rodríguez un campeón olímpico o campeón mundial como para Antonio Rodríguez y me siento muy contento que yo he estado en todas partes del mundo y yo quisiera que ellos también viajaran a esos países como lo hice yo Música 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 Pero compañeros están haciendo un gran esfuerzo que se da un cartel semanal con bastante calidad el niño que está en la calle se ocupa más de entrenar, de la actividad como que ocupa su tiempo libre en esto y no tiene que pensar en otras cosas Y llevamos a que el muchacho no agarre el ejemplo del Pran en el barrio no agarre el ejemplo del Jiva sino que agarre el ejemplo de que en el barrio el niño sea un ídolo porque sale por televisión porque gana pelea porque ustedes están viendo lo que está pasando aquí que la gente los vuelve ídolos eso es lo que queremos nosotros Bueno la verdad me voy a ayudar en muchas cosas porque yo cobro becas yo cobro ya dos millones y pico de becas gracias a Dios y bueno gracias a Dios gracias a mi esfuerzo porque me he esforzado mucho en el goceo gracias a Dios